La vida a bordo de un submarino no es fácil. Operar estas altamente técnicas y poderosas máquinas debajo de la superficie de los océanos es una tarea que no se le encomienda a cualquiera. Sin dudas, es un desafío de grandes proporciones. Incluso en palabras del capitán soviético Igor Britanov, la vida de un submarinista no es un servicio, es una religión. Y en la Armada India no se quedan atrás en este aspecto. Con más de una decena de submarinos en servicio y otros tantos en construcción, las Fuerzas Armadas Indias quieren pisar fuerte en las profundidades de las aguas asiáticas. Pero ¿cómo es la vida dentro de un submarino nuclear indio? ¿En qué consiste la rutina de sus tripulantes? Si quieres conocer todos los detalles al respecto, quédate con nosotros y acompáñanos a sumergirnos en las aguas del Océano Índico. ¿Estás listo? Pues entonces toma aire y cierra las escotillas, porque comenzamos. Como ya lo sabes, la responsabilidad más importante de los submarinos en tiempos de paz es entrenar constantemente para la guerra, con la idea de que ese entrenamiento sirva para evitarla. En ese sentido, la flota india cuenta con plataformas altamente sofisticadas y tecnológicas, con sistemas de armamento y navegación de avanzada y demás equipamiento que hacen que el resto de las fuerzas de la región, por lo menos, le echen un ojo. Al mismo tiempo, en India, saben que el arte del submarinismo militar consiste también en entender y reconocer las capacidades y limitaciones propias para transformarlas en una ventaja. Y para ello es que sus tripulantes se preparan rigurosamente durante varios años. Sin embargo, antes de zambullirnos en la rutina diaria de estos valientes marineros indios, exploremos brevemente la flota de submarinos nucleares de la que dispone India. Actualmente posee dos ejemplares de esta variante, el INS Chakra de ataque y el INS Arihant balístico. No obstante, vale la pena mencionar que tiene uno más en periodo de pruebas, el INS Arihant, y otros dos más en construcción. Estos últimos tres, todos balísticos. Sin contar una planificación a largo plazo que incluye 10 submarinos más de propulsión nuclear. Está claro que cuando las autoridades navales indias afirman estar vigilando la actividad de sus pares chinos, saben muy bien en lo que se están metiendo. Ahora sí, veamos cómo es la experiencia de vivir dentro de una de estas poderosas máquinas subacuáticas. En específico, a los submarinistas indios se les da un uniforme especial desechable que deben ir cambiándoselo cada tres días por una cuestión de higiene. Asimismo, en lo que respecta al uso de los baños, esto también está muy limitado, ya que son pocos para los más de 90 tripulantes que viajan a bordo. De hecho, ir al baño por las mañanas puede transformarse en una misión imposible si se carece de paciencia. Por suerte, en los submarinos nucleares, el suministro de agua consumible es mucho más amplio que en los convencionales, así que puede disponerse de unos minutos más para las necesidades básicas. De todas maneras, siempre se prioriza su uso para beber o cocinar. Y si bien se puede potabilizar agua de mar dentro de un submarino, esto es algo que se reserva como último recurso. En lo que sí se asemeja a cualquier otro submarino, es que al no haber luz natural, es imposible saber si es de día o si es de noche. Lógicamente, a raíz de ello, la vida se divide según lo que digan las manecillas o los dígitos de un reloj. En consecuencia, la rutina de todo submarinista indio se divide de la siguiente manera. 6 horas de trabajo, 6 horas de guardia, 6 horas de descanso y así sucesivamente. Es decir, días de 18 horas. De esta manera, en todo momento, al menos un tercio de los marineros está atento a lo que pueda llegar a ocurrir. Y aunque pueda parecer algo contradictorio, las 6 horas de descanso raramente se utilizan todas para dormir. Esto se debe a que la mentalidad preponderante es que cada día dentro del submarino es un día de trabajo. El verdadero descanso llegará cuando se vuelva a puerto luego de 3 a 5 meses, dependiendo de la misión. Por lo general, esto es en el complejo naval de Visakhapatnam, en el estado de Andhra Pradesh, en la costa oriental del país. En este sentido, la realidad es que desde el primer minuto que la máquina se sumerge, ya sus tripulantes saben que están en un escenario de guerra. Uno en el que cada minuto es clave, y en el que un mínimo error puede desencadenar consecuencias fatales. Ya te explicaremos por qué. La primera batalla es contra la presión del agua. Una pequeña falla o desperfecto en la estructura sería capaz de llenar de agua un compartimento en cuestión de minutos. Algo de lo que en India ya están advertidos. Porque a finales de 2018, sorpresivamente, olvidaron cerrar una escotilla y perdieron uno de sus novedosos submarinos. Luego debieron destinar un año entero solamente para ponerlo nuevamente en servicio. La segunda batalla es contra la electricidad y el fuego. Comprenderás que si ya la combinación de agua y electricidad es peligrosa estando en tierra firme, estando bajo el agua es aún peor. Más todavía si se tiene en cuenta que estamos hablando de una nave de propulsión nuclear con equipamiento de alto voltaje y armada con un sistema de torpedos. No por nada cada miembro de la tripulación está constantemente entrenando con simulacros que lo preparen para este tipo de funestas circunstancias. Y por último, la batalla principal, la militar. Esta se traduce fundamentalmente en la capacidad de deambular por el territorio subacuático sin ser detectados, listos para entrar en acción en cualquier instante. El resto de los aspectos de la vida dentro de un submarino nuclear indio son similares a lo que se puede esperar en cualquiera de estas naves. La privacidad prácticamente deja de existir, ya que los espacios tan reducidos hacen que sea imposible. De hecho, en algunas zonas no se puede caminar erguido y hay que agacharse un poco para poder pasar. Y esto sin mencionar la estrechez de las camas. En general, en lo que tiene que ver con estas máquinas pensadas para la guerra, la mayor parte del espacio prioriza los equipos y no tanto el factor humano. En el caso de los submarinos no es la excepción, con todas sus maquinarias, baterías, armamento, tuberías, cableado y demás. Algo parecido sucede con el espacio destinado para comer. Dos cocineros se las deben ingeniar día tras día para poder alimentar de la mejor manera posible a toda la tripulación. Y esto teniendo en cuenta la poca extensión de la cocina y del comedor, ya es una misión que precisa de mucho ingenio y pragmatismo. Como podrás apreciar, vivir dentro de un submarino de este estilo durante varios meses no es para cualquiera. Requiere de un acondicionamiento físico y mental muy importante, similar en alguna medida al de los astronautas. Y esto porque enseguida se pierde la noción del tiempo. Se pasan muchos días sin respirar aire fresco, sin ver la luz del sol, sin estar con la familia. Al final, todo lo mencionado, sumado a la falta de sueño y al trabajo intensivo, producen cambios notables en los tripulantes y si no se está preparado para ello de antemano, puede ser peligroso para la integridad física y mental de cada uno. Es por ello que para ser submarinista se deben superar ciertos exámenes que no solo tienen que ver con la formación militar de los candidatos. Llegando al final del video, es momento de que tú asumas el protagonismo y nos contestes la siguiente pregunta. ¿Crees que la vida en un submarino indio difiere mucho de las otras armadas como la estadounidense o británica? Cuéntanos. Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final y no te pierdas el próximo video.